8 años digitalizando la conciencia, más allá del mundo offline. Gracias por crecer con nosotros. En Palabras de Acentavo, un programa para compartir las enseñanzas de metafísica de Connie Menges. Mi nombre es Jamel Huerta. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa En Palabras de Acentavo. ¿Cómo están? Feliz 21 de septiembre. Es que yo a fuerza quiero, y por eso confirmo la fecha, porque yo a fuerza quiero que hoy sea 22. Yo ya quiero estar en el otoño a como de lugar. Y resulta que no. Es 21. Llevo como tres veces o cuatro equivocándome que hoy es 22, 22, 22, 22. Y no, hoy es 21. Pero mañana sí es 22. Y mañana resulta que vamos a estar recibiendo toda la energía del otoño. Y con esta música sensacional que nos acompaña, damos inicio a nuestro programa en Palabras de Acentavo. Bienvenidos a esta transmisión. Soy Jamel Huerta, directora de la Federación Internacional Metafísica. Y quiero recordarte nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Federación Internacional Metafísica. En Instagram puedes seguirme como Metafísica Jam Huerta. En TikTok como arroba Metafísica Jam Huerta. ¿Y por qué TikTok? Porque vienen sorpresas. Yo sé lo que les digo, vienen sorpresas. Síganme en TikTok. Puedes seguir las páginas de Connie Méndez en Facebook, Connie Méndez Metafísica. En Twitter, arroba Connie Méndez. Y la página web, www.metafísica.com El WhatsApp de la Federación, acuérdate que cambió. Anteriormente, todos me escribían al personal. Bueno, ahora este es el número de la Federación. Desde donde te atendemos con muchísimo gusto. Para proporcionarte toda la información de cursos, talleres y demás. Nuestro número, 221-269-8719. Gracias a toda la comunidad que nos sigue a través de Spotify. Es realmente sorprendente la cantidad de personas que semana a semana nos mandan mensajes. Que siguen el programa a través de Spotify. Y me llena muchísimo gusto y alegría y júbilo saber que cada día crece más esa comunidad. El día de mañana, a las 7 de la noche, vamos a tener una meditación de otoño. Y me encantaría invitarte, pero la verdad es que yo lancé la convocatoria el domingo. Y para ayer lunes a las 9 de la mañana estaba el full. Pero eso me permite darme cuenta de que hay mucha gente que quiere vibrar en esta sintonía. Y por eso, pues tenemos para ti el día de hoy, este programa. Donde vamos a platicar acerca del otoño. Y no solo eso. Vamos a hablar de 21 pasos para sobrevivir al otoño. ¿Y por qué sobrevivir al otoño? ¿Por qué sobrevivir al otoño? Bueno, ahorita vamos a ver qué energías trae el otoño. Recuerda que el doctor Emmet Fox, maestro físico de Connie Méndez, pues nos hacía mucho hincapié en el sentido de la renovación estacional. Sí, nos hacía mucho hincapié en cuanto a esta parte de que cada cambio de estación, cada tres meses, hiciéramos una renovación energética, una renovación física, una renovación emocional y una renovación mental. Cada tres meses se están renovando acuerdos energéticos. A lo largo de un año recibimos una dispensación energética justo el día de nuestro cumpleaños. Posteriormente, el primero de enero, el primero de junio, recibimos otra carga energética. Pero en cada estación, en cada uno de los dos solsticios, en cada uno de los dos equinoccios, pues también estamos recibiendo esta energía. Y yo sé que hay mucha gente de Sudamérica que me va a decir, aquí solamente tenemos dos estaciones. Pero, ¿qué crees? No. Tú tienes las cuatro. Energéticamente tenemos estas cuatro estaciones. Y a pesar de que no sientas los cambios, o no los vivas, o no se festeje, o no se le dé importancia, energéticamente sí lo hay. Energéticamente sí los estás viviendo. Y hoy vamos a platicar justamente de los 21 pasos para sobrevivir en el otoño. ¿Y por qué 21 pasos? Te estarás preguntando. Ahorita vas a ver por qué son 21. Acuérdate que el 7 es el número de lo divino. Prácticamente, si tú dividieras estos 21 pasos entre 7, te daría un total de 3, que es lo que dura el otoño. Entonces, esto quiere decir que vas a estar aplicando, como tú quieras, en el orden en el que tú quieras, 7 pasos por cada uno de estos meses que va a durar esta estación. El equinoccio de otoño, que es como se le denomina a esta renovación estacional o a esta renovación energética. Pues este año, 2021, entra justamente mañana, 22 de septiembre, a las 19.21 horas, hora del centro. Si tú estás del otro lado del charco, obviamente tienes que verificar la hora en la que va a entrar. Pero hora del centro, a las 17.21 minutos del día de mañana, 22 de septiembre, vamos a estar celebrando la llegada del otoño. Y lo vamos a estar celebrando en relación a los orígenes que también tiene este festejo. Otoño, pues está relacionado con una festividad que se llama Mabón. Mabón y Mabón, pues es una de las ocho festividades de la Rueda del Año que los antiguos celtas, los antiguos pueblos paganos, conmemoraban o celebraban. Ellos, igual que nuestras culturas prehispánicas, pues poseían un conocimiento sobre la naturaleza, sobre la madre tierra, impresionante. Desde los antiguos celtas, los antiguos ruidas, y posteriormente lo adoptan los huicanos. Pero esto, los equinoccios y los solsticios no tienen nada que ver con que sean pertenencia solo del paganismo. O que si yo hago algo para la renovación energética o para la renovación estacional, entonces ya eso no tiene que ver con la metafísica. No tiene todo que ver. Y por eso, abrí el programa contándote que el Dr. Emmet Fox recomienda realizar una renovación estacional. Sale en varios de sus textos, el Dr. Emmet Fox lo recomienda. Y por consecuencia, son prácticas a las que Connie Méndez le daba cierto nivel de importancia. Resulta que Mabón, pues es este festival que coincide con el equinoccio de otoño, ¿sí? Y Mabón, pues es traducido o interpretado como el tiempo de la cosecha, ¿sale? Y por eso, Mabón o las decoraciones que se utilizan para otoño tienen que ver con las calabazas. Porque recuerda que la calabaza, pues es el fruto típico y tradicional de acción de gracias. En realidad, Mabón es un proceso de preparación. La energía que nosotros recibimos con la llegada del otoño es un tiempo de preparación para nuestra festividad de acción de gracias, que es en noviembre. Y Mabón es justamente ese tiempo de la cosecha. Pero no es el tiempo donde yo voy a recoger mi cosecha. Es el tiempo donde me doy cuenta de lo que estoy sembrando y digo, todavía estoy a tiempo de modificarlo. ¿Para qué? Para que en acción de gracias logre tener una cosecha abundante, satisfactoria, plena, armónica y demás. Entonces, este equinoccio y esta energía que va a entrar a las 17.21 horas el día de mañana, 22 de septiembre, es un tiempo primero que nada para dar gracias. Gracias por lo que he acumulado a lo largo de este ciclo, a lo largo de este tiempo, y que cuando parece que no tengo nada que agradecer, es en realidad donde yo tengo que voltear y darme cuenta de la cantidad de... beneficios, bondades, bendiciones que yo he acumulado a lo largo de este ciclo, ¿sale? Y este equinoccio es para dar las gracias. Primero, porque estoy vivo. Segundo, porque tengo salud. O sea, si en tu casa, ya sabes, esta figura que termina en 19 se ha pasado de largo, gracias. Si en tu casa no han tenido decesos, gracias. Si en tu casa no ha faltado comida, han estado a tiempo los servicios, han recibido esas bendiciones de protección, de salud, de amor, gracias. Sea cual sea la condición y la situación que hayas vivido a lo largo de estos meses, desde el verano hasta la entrada del otoño, gracias. ¿Y sabes por qué? Porque lo primero es dar gracias por esta cosecha. Honrando a esa divinidad superior, a esa fuente suprema. No a cosas externas. A esa divinidad superior, padre, madre, a esa gran fuente de luz. Que evidentemente, estas culturas huicanas, estos druidas, estos celtas, sí honraban a la diosa y eran de las pocas religiones en el mundo en denominar y nombrar a la divinidad también como una diosa. Ellos sí hermanaban esta fuerza de lo masculino y de lo femenino. Y hemos pagado el precio de la deshonra a la divinidad femenina a lo largo de mucho tiempo por monopolizarla como algo masculino solamente. La energía es femenina y masculina. Y de esa energía masculina y femenina creamos y provenimos y generamos. Por eso, cuando tú solamente te anclas a decir gracias, padre, te estás quedando corto. Te estás andando con una pierna solamente por el mundo. ¿Por qué? Porque la divinidad es también femenina. Por eso es gracias, padre y madre. Y no hablo de la madre naturaleza y no hablo de la madre tierra. Hablo de ese aspecto divino. Sí, de ese aspecto superior, de ese aspecto supremo que es Dios, padre, madre. De donde todo proviene y a donde todo retorna. Entonces, cuando yo dirijo este agradecimiento y dirijo este trabajo de gratitud hacia la fuente universal, hacia Dios, padre y madre, estoy abriéndole las puertas a la prosperidad y a la abundancia en los meses del invierno. Me estoy preparando. ¿De acuerdo? Vamos a una pausita comercial y muy rápido regresamos contigo en palabras de asentado. Permito que el tiempo divino se cumpla. Porque el tiempo de Dios es siempre perfecto. Regresamos. La Matista Sincronía para tu alma Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos Conoce nuestros productos Contamos con sistema de apartado Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino Genera conciencia en la web con OM Radio Nuestros videos de contacto WhatsApp y Telegram 2225-777786 Yo soy la radiante brillante presencia de Dios Sin limitación, sin tiempo ni edad Sin impureza y sin imperfecciones Continuamos Ya estamos de regreso Gracias a Yadira Castillo Saludos, bonita tarde Marina Camacho Hola Lucas Camps Hola Jam Abrazos, abrazos para ti también Silvia Guzmán No había podido conectarme en vivo Pero ahora mismo me costó mucho trabajo Pero gracias padre y madre Ya estoy aquí Bendiciones en tu bien Abrazos Bienvenidos a todos Gracias por estarnos acompañando Pues sí, tal como lo decía Antes de irnos a esta pausa comercial Este tiempo de esta renovación estacional Es primero un tiempo de agradecimiento Es un tiempo de agradecer Es un tiempo de tomar conciencia De lo realmente bendecidos que somos Y de lo realmente bendecidos que vivimos Mabón o el equinoccio otoño Pues es un momento donde el día y la noche Igualan su duración Duran exactamente lo mismo Así como en la primavera El día es más largo que la noche Y en el otoño El día y la noche son iguales En el invierno La noche es más larga que el día Entonces todos estos procesos Son tremendamente energéticos Y tremendamente simbólicos Nos dice que Robin Guzmán Compartido Y bueno Ya que él compartió Vamos a ver La cualidad angelical Que Mayo tiene que trabajar En el otoño Mayo tienes que trabajar con la armonía Estar en armonía con el universo Es vivir pleno de alegría De amor De abundancia Y poder espiritual Estamos aprendiendo a vivir En armonía con las leyes del universo Percibiendo que somos parte De la naturaleza Las personas que viven juntas En total y mutuo apoyo Abren el camino Para que las energías espirituales De los ángeles Fluyan en sus vidas Trayendo gran armonía Esta es la cualidad Que te toca trabajar A lo largo de este ciclo Llamado otoño Mayo Bárcenas Ahí es tú Y este tiempo Justamente Estos tres meses La naturaleza se va preparando Para el invierno Pero no solamente La naturaleza física Tiene cambios No solamente La naturaleza Experimenta Ya saben que se ponen Las hojas amarillitas Y se caen Y entonces Este Los días son un poco más fríos Y la lluvia Y el viento Que son clásicos Como del otoño Y las hojitas color naranja Que vemos Y que visten En nuestras ciudades No solamente A esos cambios Se refieren Sino también A cambios energéticos Hace un par de semanas Hablábamos En programa De estos Estas renovaciones Que estamos viviendo Y hablábamos De estas renovaciones En cuanto a la energía De nuestra vida Y estos ciclos De siete años Y a los procesos De aceleración Del ser humano Y demás Hablábamos De toda esta parte ¿Lo recuerdan? Y yo les decía Que para diciembre Pues íbamos a entrar En un proceso De aceleración energética Lo estamos viviendo Lo estamos sintiendo Dice Miriam Robles Hola Compartido Saludos Miriam A ti te toca Trabajar Con la verdad Esa es la cualidad Divina Que tienes que trabajar En estos tres meses Verdad Todo lo que es real Y que tiene existencia Pertenece a la verdad Diez personas Pueden mirar Una misma cosa Y verla De diferentes ángulos Sin embargo Es la totalidad De aquello que existe Lo que torna verdadero Y no la forma Como es visto Permite Que la verdad Sea parte de ti Eso es lo que tienes Que trabajar En estos tres meses Miriam Robles Y pues justamente La naturaleza Se va preparando Para el invierno Pero ¿Qué vamos a experimentar A lo largo De estos Tres meses? Bueno La renovación estacional Es un proceso De remover Todo lo viejo Todo lo estancado Física Energéticamente Emocional Y mentalmente O sea De la nada Hoy pudieron haberte llegado O desde ayer O antier Pudieron empezar A llegarte Pensamientos De Lo que ha sido tu vida Eh Pueden haber llegado Imágenes De personas Que tú creías Ya en el pasado Eh Empezaste a acumular Sentimientos Como de Au Y si no lo logro Au Y si no puedo Este Au Y si no lo consigo Pudiste empezar A sentir quizás Melancolía Tristeza Agotamiento Y es normal Es por parte De esta aceleración Energética Que el planeta Tierra Está viviendo Y la energía Del otoño Nosotros pensamos O creemos Que cuando hay una Renovación estacional Guau Nuestra energía Va a subir Enormemente Y entonces No hay que hacer Más nada ¿Sale? Para poder Recibir Estas bendiciones ¿Sale? Ahorita les voy Dando respuesta Y Este proceso Del otoño Yo les explicaba Hace algunas semanas ¿Sale? Vamos a sentir Como Carencia Vamos a sentir Como Abandono Vamos a sentir Como angustia Vamos a sentir Como recuerdos Que vienen Y te dicen Ahí estoy No me has superado Y vamos a empezar A vibrar Algunas condiciones Que no nos van A agradar Es parte De lo que Tenemos que resolver En estos tres meses Porque no podemos Ir A un ciclo energético Como el que viene En el invierno Si vamos Arrastrando Todos estos temas Que no están Resueltos Por eso La importancia De vivir Correctamente Una renovación Estacional Y esta Parte Es justo La que nos lleva A la meditación Que vamos a realizar El día de mañana Yo no pensaba Hacerla Pero viendo Las energías Dije Si tenemos Que hacer algo Entonces Es importante Observar Como nos estamos Sintiendo Y analizar En donde Está detenida Esa herida En donde Está detenido Ese recuerdo Que me va a impedir Avanzar A este ciclo De prosperidad Que viene Hacia el invierno Y observar Sin juzgar Sin calificar De bueno De malo De incómodo De cómodo Simplemente Darme cuenta Que ahí está Y que me está Enseñando algo Que vino Porque quiere Enseñarme algo Ana Patricia Libertad La verdadera libertad La verdadera libertad Se logra Al despojarnos Del apego Al poder Al dinero A las situaciones Y permitirnos Así que las energías Del alma Se manifiesten En nuestras vidas Esa es la libertad Que nos lleva A la aceptación Incondicional Y nos permite Ser nosotros mismos Hilda Alarcón Sabiduría La sabiduría Surge del corazón Que se abre Para comprender Y transformar Todas las dudas Para así tener La seguridad De que podemos Poseer todo Lo que deseamos La sabiduría Se manifiesta En nuestra vida Inspirando la acción Amorosa Y proporcionando Abundancia En todo momento Lucía Hernández Responsabilidad Responsabilidad Es la habilidad De responder Con nuestros talentos Y capacidades Ser responsable Es usar esos talentos Y habilidades Para el bien De todos De modo alegre Y desinteresado Ser responsable Es estar dispuesto A actuar Ahorita continuamos Y en esta renovación Estacional Pues evidentemente Hay 21 pasos Que están relacionados Con diversas cosas Que yo voy a estar Viviendo O que yo voy a estar Experimentando En este ciclo La primera Es que tengo Que trabajar La gratitud Ese es el primer paso Que me va a sacar Adelante En este ciclo energético Porque El inconsciente Este colectivo Las memorias Inconscientes De la humanidad Me van a hacer creer ¿Sale? Fíjate Me van a hacer creer Que no tengo Lo suficiente Me van a hacer creer Que no me va a alcanzar Me van a hacer creer Que estoy en carencia Me van a hacer creer Que no hay Y si yo me engancho Con esa condición Obviamente Voy a materializarla En mi vida Por eso la gratitud Va a ser Esa herramienta Que me va a sacar De esa frecuencia Vibratoria De carencia Que me va a sacar De esa frecuencia Vibratoria De ingratitud Que me va a sacar De esa frecuencia Vibratoria De que no hay suficiente La gratitud El agradecer Todos los días Por lo que tengo El agradecer Por escrito El agradecer 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 Va a ser una parte Importante A lo largo De estos tres meses Por eso También esto representa La clave De este tiempo De la cosecha Donde estamos preparando Ese banquete Para acción de gracias Y la gratitud Por eso Es una clave Importante La segunda clave Es el perdón De verdad Me van a llover Personas Nombres Recuerdos Lugares Situaciones Que tengo que perdonar Realmente Desde lo más profundo De mi ser Desde lo más profundo De mi alma No de irnos para afuera De así ya te perdoné Así te perdono Así ya lo perdoné No Realmente Experimentar Esa sensación Del perdón Vivenciar Esa situación De perdón Con todas las fibras De mi alma Y de mi ser ¿Sale? Hace tiempo Había una persona Que yo conocía Y que decía Ah sí ya perdoné A mi hermano Pero Me acuerdo que me hizo Y no sé qué Y no sé cuándo Ah sí ya perdoné A mi cuñada Pero En el pero Ya no hay perdón Porque el perdón Es pariente Y el olvido Realmente cuando una persona Perdona algo Perdona a alguien Esa situación Se desvanece Obviamente el perdón No es algo que vives De la noche a la mañana Es un ciclo Y es un trabajo Que se tiene que hacer Y estos tres meses Te dan Perfecto tiempo Para que todas Todas esas personas Que van llegando A tu mente Todos esos lugares Todos esos recuerdos Incluso Ese perdón Que te tienes que dar Hacia ti mismo Lo puedas llevar A la práctica ¿De acuerdo? Y el tercer punto Es afirmar el bien Observa mucho Tus declaraciones Observa mucho Las palabras Que estás pronunciando Observa mucho Los decretos Que estás realizando Porque al estar En medio de una Espiral energética Lo que dices Toma forma Pero en una Espiral energética Lo que dices Toma forma Diez veces más rápido Entonces aprovecha Esta energía En favor tuyo Aprovecha esta energía De forma positiva ¿Cómo? Afirmando el bien Solo el bien Y nada más que el bien Patti Martínez Equilibrio Cuando mente y alma Trabajan juntos Se produce un flujo Equilibrado de energía A través de nuestro cuerpo De nuestros sentidos Y pensamientos Este equilibrio Nos libera de limitaciones Y permite que puedan Ocurrir cambios Ahí está tu cualidad Patti Marimar Martín del Campo Salud La fuente de verdadera salud Es la divinidad interior La energía amorosa Que nutre nuestro ser Está siempre disponible Para curar cualquier desvío O olvido Que dé como resultado Malestar o dolencia Visualiza ahora Cualquier área De tu cuerpo De tu vida Que necesites ser curada Sintiendo envuelta En la luz transformadora Del amor que cura Excelente Lili Saol Lili Saol Equilibrio Cuando mente y alma Trabajan juntos Se produce un flujo Equilibrado de energías A través de nuestro cuerpo De nuestros Sentidos Y pensamientos Este equilibrio Nos libera de limitaciones Y permite que puedan Ocurrir cambios Muy bien Estamos dándole las cualidades A los que ya compartieron El programa Me dicen Compartido Te avisas un rato Si ya salió tu cualidad Ya la dijimos Liberación Ese es otro punto Que tenemos que trabajar Es otro de estos 21 pasos Que nos ayudan A sobrevivir En el otoño Cómo trabajamos La liberación Por medio del fuego sagrado Mucha llama violeta Si de por sí Hacemos decretos De llama violeta Estos tres meses Hay que redoblar La cantidad De llama violeta Que hacemos Si hacemos Una meditación Bueno no hay que hacerla Dos veces Si hacemos un decreto Hay que hacer cinco Pero aumentar La dosis de llama violeta Porque eso Nos va a llevar A la liberación De arquetipos De creencias Negativas De cristalizaciones Que nos impiden avanzar Para que esta espiral energética Que se va a presentar En el invierno Podamos vivirla De manera satisfactoria Y favorable Utilizar la llama violeta Una vez Cada hora Si se puede Sería la clave ideal Para que nosotros Pudiéramos Tener Un muy buen resultado Hacia el invierno Y una muy buena cosecha También Al día de acción De gracias Imagínate Si usamos la llama violeta Cinco minutos Cada hora Desde que te despiertas Hasta que te duermes Obviamente Respetando tus horas de sueño Bueno Pasamos más tiempo De repente En las redes sociales Ahí en el Instagram O en el TikTok ¿No? Utilízalo En la llama violeta Haz estos decretos De llama violeta Siempre es posible Estos pretextos De que Ah, no me dio tiempo Ay, no sé qué Ay, no pude No cuentan Sí se puede El paso número cinco Es un detox De tu energía ¿Cómo? Bueno, yo puedo Sí, sahumar mi casa Puedo poner incienso Puedo hacerme baños Con aceites esenciales Bañitos con flores Cosas que me hagan sentir Que mi ambiente Está purificado Hacer un detox De la energía Pero también Si esta energía Está anclada al pasado Esta energía Está anclada A los recuerdos Me doy chance De observar Y de decir Bueno, ya de nada Me sirve la cartita Del novio De la secundaria Bye, ¿no? No, de nada Me sirve Este El salerito De los quince años De mi sobrina Adiós, ¿no? O sea, libérate De todas esas condiciones Físicas O energéticas Que están obstruyendo Y que están acumulando energía No guardes cosas rotas No guardes cosas viejas Saca los jeans Que no te pones Hace tres años Esperando bajar dos kilos O un kilo O una talla Y cuando lo bajas Pues cómprate unos nuevos Deja que la energía circule ¿Sí? No es un tiempo Para Para detener El correcto flujo De la energía Las cosas estancadas Son eso Cosas estancadas Y cada cosa Se relaciona Con una energía Y con una vibración Suéltala Déjala fluir Seis Recuerda No estás solo La energía De este tiempo Puede hacerte creer Que estás solo Puede hacerte creer Que no tienes nadie En quien confiar Que no tienes nadie Que te apoye Que siempre estás Ahí en medio de la nada Y recuerda No estás solo Estás Guiado Protegido Comandado Por la gran fuente Suprema De luz del universo Y que envía Todos sus ángeles Para asistirte Entonces cada vez Que pienses Que estás solo Eso es una trampa Porque tú estás Divinamente protegido Divinamente acompañado Y divinamente guiado Así que No te enganches Con esa trampa De creer Que estás solo Bien Elizabeth Valdés Tu cualidad Es la fe La fe Es una actitud Que se revela En el aspecto De abrirnos A la sabiduría Y al amor De nuestra alma Esa apertura Trae consigo La certeza Que cura Toda duda E indecisión Cuando transitamos Con fe El universo Nos apoya Y descubrimos La fuerza interior Que remueve barreras Y permite Que la luminosidad De nuestro ser Se manifieste Adriana Rubio Disponibilidad Estar disponible Es ser capaz De usar la propia voluntad Con amor Y sabiduría El amor Torna la acción En voluntaria Por intermedio Del corazón La sabiduría Señala la dirección A través de una visión Clara Y de ese modo Estar disponible Es felicidad completa Esa es la cualidad Que te toca Trabajar Adriana Muy bien Paso número 7 Remover la energía Y para esto Este va muy de la mano El detox Regala Dona Comparte Todas aquellas cosas Que ya no estás usando Mueve la energía De tu casa Mueve los muebles Del lugar Saca todo aquello Que ya no has usado A lo largo de un año Esas partes De remover Esa energía De generar Energía nueva Pero también Este ciclo Viene a removernos Energéticamente Viene a mostrarnos Como un espejo Todas esas Larvas Energéticas ¿Qué es una larva Energética? Una larva Energética Es Aquello Que Te enojaste Te Peleaste Te pusiste triste Estuviste deprimido Enfermaron O lo que sea Y Se genera Una larva De energía No lo ves Pero es algo Que te está ahí Deteniendo ¿Bien? Esa es una larva Energética ¿De acuerdo? Ocho Reconoce tu dolor Si hay algo Que todavía te duele Reconócelo No vas a ser más débil El intentar El intentar sentirte El fuerte En medio de algo Que te está doliendo No te va a ayudar A crecer Reconoce que algo Te está doliendo Y decide verlo Como una enseñanza Decide verlo Como un aprendizaje Decide verlo Como algo que te va a ayudar A crecer Y a cambiar ¿Sí? El nueve Paso número nueve Vendrán recuerdos Sí Déjalos llegar Déjalos fluir Déjalos aparecer Porque van a venir ¿Sí? El paso número diez Sonreír Cuando nosotros estamos En medio de un Momento De Dolor O en un momento De sufrimiento O en un momento De angustia Y sonreímos Sale El cerebro Cambia la polaridad Automáticamente Y te dice Todo está bien El paso Número Diez El paso número diez Es sonreír El once Deshazte de lo viejo Y lo caduco Creencias ¿Sí? Patrones Tradiciones Cosas que te impiden avanzar Fuera de tu vida No deben tener cabida No deben tener lugar Estás entrando a un ciclo nuevo Estás entrando a un ciclo Diferente Estás entrando a un ciclo positivo Doce Comparte Da desde lo que tienes Y no desde lo que te sobra ¿Sale? El El compartir Nos abre A recibir más La gente suele dar De lo que le sobra Y obviamente Recibe sobras Pero cuando tú das Desde lo que tienes Estás compartiendo Y evidentemente Más y mayor prosperidad Llegan a tu vida Trece Siembra Es un momento fundamental Para sembrar Es un proceso En el que todavía tienes tiempo De sembrar Proyectos Ideales Sueños Anhelos Para cosecharlos En un futuro cercano ¿Sí? Date permiso Date permiso De ser feliz Date permiso De vivir Date permiso De disfrutar la vida Date permiso De Crear ¿Sale? Eres próspero Reconoce que eres próspero Ese es el punto Número 15 La prosperidad No va a entrar a tu vida Si tú no te das permiso Paso número 16 No te enganches Habrá muchas cosas Que vengan a provocarte Habrá muchas cosas Que quieran sacarte De tu punto Zen No te enganches Deja las fluidas Son solo apariencias No las aceptes Quítales poder Y declara la verdad ¿Sí? Melancolía No No es un tiempo Para estar en melancolía Cuando notes Que estás cayendo En la melancolía Vete a bailar Cuenta un chiste Pon un programa divertido Pero no te enganches Con la melancolía Por favor ¿Sí? Desahógate ¿Sale? Desahógate Si tienes que llorar Llora Saca esa emoción No la reprimas Pero luego Sécate las lágrimas Sal al aire libre Abraza un árbol Siembra una planta Disfruta ¿De acuerdo? Medita Es muy importante Ese es el paso Número 19 Meditar Dedícale por lo menos 5 minutos en la mañana 5 minutos en la tarde Y 5 minutos en la noche A la meditación A contemplar Tu ser interior Puedes poner música Puedes poner un incienso Puedes concentrarte En tu respiración No hay necesidad No hay necesidad De meditar en algo En específico Solamente en tu respiración ¿Sí? No tengas miedo Fundamentalmente Paso número 20 No tengas miedo Recuerda que estás Divinamente protegido Y cada vez que el temor Toque a tu puerta No tengas miedo 21 Ora científicamente Todo lo que necesites A lo largo de estos 3 meses Pídelo En armonía Bajo la gracia Y de manera perfecta De acuerdo a la voluntad divina Y a la ley Y verás Cómo esas peticiones Que has orado científicamente Llegarán a tu puerta Pero sobre todo Enfócate mucho En el paso número 1 Agradece Este es un ciclo Para agradecer Otoño Es un ciclo Para preparar Ese banquete Que vamos a presentar En acción de gracias Y es un ciclo también Que nos va a llevar A vivir En esa renovación energética Que viene también Hacia el invierno Feliz otoño Aprovecha este ciclo De crecimiento Y recuerda Por sobre todas las cosas Mantén la calma Y práctica metafísica Soy Jan Huerta Nos escuchamos El próximo martes En palabras de Asentado Hasta la próxima En palabras de Asentado Te esperamos En nuestra siguiente misión Para conocer más Acerca de las enseñanzas De Connie Nemes Las opiniones y comentarios Expresados en este programa Son responsabilidad Del conductor E invitados Sin representar necesariamente La postura O ideología De Grupo Om Radio Om Radio El próximo martes El próximo martes El próximo martes Gracias.